El siguiente es un caso de intolerancia que se presentó en un conjunto residencial de Soacha. En video quedó registrado como un grupo de jóvenes del sector intenta golpear a un vigilante. Víctor Gordillo, ¿por qué lo agreden? Sandra, televidentes, muy buenas tardes. Mire, la agresión se había presentado al parecer porque el vigilante les hizo un llamado a atención a los muchachos minutos antes. Enseguecido por la ira, un adolescente intentó agredir al vigilante de un conjunto de Soacha el pasado 23 de septiembre. Un llamado a atención por parte del guarda habría generado la molestia al joven y sus dos amigos. Todo quedó registrado en las cámaras del conjunto. Todo porque a los jóvenes a veces les llama la atención y de pronto no les gusta que una persona adulta o hemos perdido ese de respetar más que todo, de tolerancia, de respetar a las personas adultas. En la filmación se observa cuando tres jóvenes llegan a la recepción del conjunto Parque Campes 37 en el vecino municipio. Y tras preguntar por el guarda de seguridad salen a buscarlo al parqueadero. Uno de los muchachos coge al joven de saco blanco y gorra negra, quien al parecer fue el que tuvo el problema con la víctima. Si vemos la agresión de tres jóvenes, uno de ellos intenta agredir al guarda de manera física y ellos están amenazados en ese momento. El adolescente molesto corre de nuevo hasta la recepción y tras insultar al vigilante en varias ocasiones, según testigos, intenta agredirlo con puños y patadas, mientras otro muchacho lo agarra incluso del cuello para evitar que golpee al guarda. Las agresiones se elevan por encima del mostrador, mientras otro vigilante y una señora del aseo observan impávidos la escena. De acuerdo con los residentes de Parques Campes 37, en todas las 15 urbanizaciones del sector se presentan los fines de semana actos de intolerancia por el consumo de licor. Los vecinos, quienes presenciaron el hecho, hacen un llamado a atención a los padres de familia en general. Que cuiden a sus hijos de no dejarlos, que los ocupen en algo sano, productivo y que se unan como familias alrededor de ellos.